¡Hola! Pues bueno, ya han sacado las tres ediciones de Caughty Cold War o Black Ops Cold War está la edición estándar, ¿vale? que vale 69,99 está la segunda edición, 74,99 y la tercera, y la más cara, 99,99 vamos, resumiendo 70 70, la edición normal 75 y 100 pavitos ¿vale? ¿qué dispone de cada edición? esta, la edición estándar es la más básica, pues incluye obviamente el juego incluye la versión del juego para PS4 retrocompatibilidad con Play 5 desde el día de su lanzamiento y paquetes de armas con frontación ¿vale? eso es lo que contiene la edición la normalita ahora, esta edición ¿qué es lo que contiene? pues ahora mismo lo leo, un segundito, vale tiene acceso anticipado a la beta abierta primero en PS4 ¿vale? que eso ya es curioso el emblemático operador Frank Wood ¿vale? desde el... bueno, ya he dicho el nombre y un proyecto de fusil de asalto disponible en Call of Duty Warzone y Mode Warfare se podrá coger ese operador Arwood vale y te pone después lote multigeneracional de Call of Duty Black Ops Core Warfare incluye las versiones de juego para PS4 y PS5 disponibles desde el día de su lanzamiento y por último paquete de armas con frontación eso es lo que incluye esta segunda edición Cross-Hand-Blooded no sé inglés ¿vale? bastante que lo pronuncio y vale y la edición gorda ¿vale? la que vale 100 pavos incluye acceso anticipado a la beta abierta ¿vale? primero en PS4 lo mismo el emblemático operador Wood en Warzone y en... y en Mode Warfare 10 omisiones de nivel disponible en Call of Duty Mode Warfare y Call of Duty Warzone o sea te suben 10 omisiones de niveles directamente ya en el Call of Duty Mode Warfare después te viene lote multigeneracional ¿vale? que no se pronuncia y después incluye la versión de PS4 y PS5 como antes y ahora tendremos por último 3 aspectos de operador 3 aspectos de vehículo y 3 proyectos de armas después más tarde tenemos lotes de pases de batalla y te ponen te parece así 1 pases de batalla de temporada más 20 omisiones de nivel y después paquete de armas confrontación y eso es lo que incluye todo todo lo que he dicho es lo que incluye esta edición ya sabes que se supone que para la beta solamente está la edición mediana de 75 euros o la de 100 pavos porque la estándar al menos la descripción puede que me equivoque pero al menos la descripción por ahora no me pone nada de ah sí ah no no ah perdón 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 las 3 tienen acceso anticipado ¿vale? que no se vale los 3 las 3 ediciones tienen acceso anticipado a la beta así que por mi perfecto yo no se cual reservarme lo tengo que pensar un poquito tendré que ver más cositas vale el juego me lo voy a comprar obviamente pero tendré que ver más cositas para me gusta ver antes que comprar así que bueno aquí es de las 3 ediciones de Call of Duty Cold War hasta luego hasta luego